Aida dice, estoy esperando el reemplazo de la residencia, ¿puedo aplicar para la ciudadanía? Sí, o sea, tiene una tarjeta que quizás o la perdió o ya venció y sí, puede aplicar para la ciudadanía lo que le llaman naturalización con el formulario N-400. Bien, y cuando aplique y vaya a su entrevista y le digan dónde está su tarjeta, les muestra que ya la pidió, pide un reemplazo y que todavía no le ha llegado. Ahora, ¿no me dice si es reemplazo de la de 10 años o es la de 2 años? Y todavía falta para que le den la permanente. Entonces, hay diferentes tipos de tarjetas de residencia. Asumo que es ya la permanente y claro, si la está pidiendo que la renueven porque ya venció o porque se la perdió o se la robaron, claro que puede aplicar para la ciudadanía.